¡Buenas gente! Hoy volvemos en otro episodio, el episodio 4 ya de la serie de supervivencia de Deathly 30. Vamos a... Ah, sí me gusta. Y no tengo suficiente para comprarle el siguiente rifle al ruso. Vamos a ir por la izquierda a por chatarrilla, ya sabéis. Buscamos chatarra, la moneda del juego. Y mi sueño, mi sueño para este día, este día 10 de supervivencia, sería poder conseguir 4.000 de chatarra. Un poquito más de 4.000 de chatarra, 4.500 o así. Para poder invertir 4.000 en otra torreta y que nos quedaran ahí unos 500, por si es caso. Nunca se sabe lo que puede pasar. Para reparar y para demás mierdas. ¡Hala! ¡Vámonos para atrás, vámonos para atrás! Así me gusta. Siempre que veis un cabrón de esos de los tochos, escapad para atrás. Porque como le meta un par de hostias a alguno, lo deja ya para el arrastre. Y lo dicho, ya hemos invertido dinero en sus armas. Si me matan a un personaje, me suicido directamente. ¡No! ¡Cabrones! ¡Me he quedado ciego! Billy Heart Mode ha tenido un problema momentáneo. Pero no pasa nada. Él está acostumbrado a este tipo de cosas. Putos perros. Cuidado con los zombies. Vamos, chavales. ¡Nosotros podemos! ¡Putos perros! En serio, es que los odio. Bien, bien. Que alguien me explique lo que acaba de pasar porque yo creo que estábamos pasando hacia el siguiente nivel. Venga, vamos con tranquilidad. Podría aparecer un tanque o algún vehículo, camioneta o algo. Porque, joder. No estoy cogiendo una mierda de chatarra. Cuidado con estos. ¿Veis que ya disparo de pie porque tengo prisa por llegar a casa? Antes de que se haga de noche. Sí, cuidado. Bueno, algo de chatarra hemos conseguido. Nos hemos quedado bastante lejos de los 4.000. Bueno, bastante lejos. Ni de coña vamos a llegar. Vamos a reventar aquí un poco más zombies. Quizás hasta le podríamos comprar un nuevo fusil a nuestro camarada soviético. Nuestro camarada Vladimir Volodya Vodka. Pero casi estoy por ahorrarme la pasta para comprar cuanto antes esa torreta. Y a Vladimir seguro que le parece bien. Por algo somos amigos. Venga, Vladimir. Bueno, a ver. ¿Cuánto cuesta? 1.500, ¿eh? Bueno, si lo vemos muy chungo... ¿Qué narices? Quiero otra torreta. Quiero otra torreta y lo suyo puede esperar. De hecho, vamos a proteger mejor esa torreta. Sí, vamos a ponerle... Un par de cajas a mayores. Quien dice 2, dice 3. Quiero que quede bien protegida. Así me gusta. Me conforma. Ahí está. Empieza la fiesta. Empieza la fiesta y 10 FPS se van a tomar por el culo, básicamente. Que estábamos jugando a 30 y ahora vamos a 20. Esto es cámara lenta. Es cámara bala. Damos efecto a la bala. En nuestra cámara lenta. Sí, señores. ¿Alguien quería una bajada de rendimiento? Aquí lo tiene. Parece que... Ahora vamos a 30 otra vez. A 20. Vale. Genial. Si todas las noches van a ser como esta, lo vamos a pasar. Genial. Un grandullón. Y si vinieran por aquí los aliados, pues lo pasaríamos todos genial. Si no, me los tengo que cargar yo. Vale. Vale. Pues ya me los cargaré yo. Todos tranquilos. No pasa nada. Vamos a mirar el otro lado. ¿Qué coño están haciendo? Que están todos aquí. Vamos a recargar la torreta. No es por nada, pero si fueran inteligentes, de verdad, estarían defendiendo en este lado. No estarían dando por culo ahí. Ahí ya hay una torreta. De munición ando bastante bien. Un pesado. Bueno, veis que lo hace mierda entre los dos tíos y la... Ahí está. Ahí está. Ya viene el ruso a apoyar. Ya viene el señor Vladimir. Vladimir Volodya Vodka. Está apoyando a la izquierda. Cuidado. Con su fusil. Nivel 2. Y mi ametralladora nivel 3. Para, Vladimir. Para. Así me gusta, joder. Hazte un hombre. Hazte un hombre por algo más que para beber vodka, cabrón. Hostia, estaba esto sin recargar, ¿ves? A la que os despistáis. Bien. Vamos para este lado. Paramos. Y hemos sobrevivido otro día. Compraremos munición hasta llegar a 300. Perfecto. Y ahora... Parece que vuelven los FPS. Es una cosa de por la noche. No lo sé. Nos han dado algo más de pasta. Ya tenemos los 4000 que necesitábamos. Así que ahora todo lo que recolectemos será a mayores. En la siguiente noche... En la siguiente noche ya voy a comprarme otra ametralladora de esas para el otro lado. Y así tendremos los dos lados cubiertos. Vámonos a Snow World. A ver si tenemos más suerte de lo que hemos tenido esta noche anterior. Que ha sido bastante cutre y penosa. Cutre, penosa y triste. Habría que decir. Cuidado, cuidado. ¡Eh! Atrás, 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 atrás. Pobre. Vaya leche de mierda le acabo de dar. Yo recordaba a ese tío más duro. En fin. Vamos avanzando. Venga, 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 venga. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Uf! Hasta ahora... No se está dando muy bien el día. Quiero un tanque para desmontar. Un tanque, un camión, un coche... Me vale cualquier cosa. Por Dios. Pero dadme algo que desmontar. Bueno, un cajón. Bueno. Algo es algo. Vamos a... Venga, sí. Que sobre la munición, joder. 328 de munición. Vale. Un gordo a la vista. Otro gordo a la vista. Y mis compañeros... Veis que no disparan mucho. Pero están más para cuando recargamos. Nos tiramos hacia atrás. Y ya se encargan ellos de cubrirnos. Hacemos la jugada. Pasamos al siguiente mapa. Y venimos de vuelta. A nosotros no nos la juegan. Y nos volvemos rápidamente a la base. Ahora es cuando por joder empiezan a aparecer tanques, camionetas. Y en el tiempo que nos... Que vamos a tardar en desmontarlos. Se nos hace de noche. Sería una gran putada. Pero a mí la avaricia me puede. Yo si veo vehículos tengo que desmontarlos. Quietos. Además es... Esto es totalmente al azar. Si ahora, por ejemplo, nos apareciesen dos tanques y muriésemos por hacérsenos de noche. Cargamos en el día... Este día. Pero al principio. O sea, al principio del día 11. Venimos a la misma zona. Y no íbamos a encontrar el mismo nivel de chatarra. Podemos encontrar... A lo mejor encontramos dos tanques y no vamos a encontrar dos tanques. A lo mejor encontramos un camión o no encontramos nada. O sea que esto es un poco al azar también. Primero lo que vamos a hacer es comprarnos la señorita torreta. Voy a intentar no comprar más torretas por el siguiente motivo. Porque hay una torreta mejor. Una torreta mejor que cuesta 6.000, tiene 400 balas, quita más daño. Y voy a intentar colocarlas arriba. En esa esquina y en esa esquina. Donde se suelen poner mis aliados. Vale. Las uso dicha bajada de FPS. Orale, amigos. Es México. No sé quién le pone el título a las noches, pero... En fin. Se supone que nos van a atacar zombies mexicanos o algo así. O que narices pasen. Yo no veo a nadie. Recarga. Muy bien. Muy bien. Vale, vale. Que nadie vigile ahí. Ya vigilo yo. Todos tranquilos. Recargamos esta. Vale, ahí vamos. Recargamos esta. Venga, chavales. Nosotros podemos. Como veis, las torretas nos ahorran un montón de trabajo. Vamos a intentar no recargar el arma. Si recarga sola por agotar munición, no vais a darle a recargar las torretas. Vale. Las torretas solamente van a recargar cuando nosotros le iremos a recargar. Vamos a reparar un poco este muro que está algo tocado. Y vámonos al otro rápidamente. Y vamos a reparar aquí. Perfecto. Vale, vamos a reparar aquí. Otro poco. Vámonos a apoyar. Hostia, 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 amigo. Bueno, el ruso se acaba de cargar a todo Cristo con un puto machete. Si me gusta, Vladimir. Ya eres un hombre. Vamos a comprar algo de Muni. Y estamos en el día 12. Es el último día de este capítulo. Y vuelven los FPS a 30. Nos va de puta madre. Y cuando se haga de noche, volverá otra vez a bajar. En fin. Vamos a ver qué nos encontramos. Un tanque, un vehículo, un camión. Me da igual. Quiero algo y lo quiero ya. Por favor. Aunque ahora lo que le voy a comprar es al ruso el fusil. Hostia, por mirar para atrás. A ver. Ahora estos blancos son la hostia de duros. Vale. Vamos para allí. Recordad apuntar a la cabeza y si queréis más precisión y más daño, abajaos. O sea, agachaos, perdón. Disparo. Disparo de advertencia. Vale. Ahí está. Ahí está. Esta es la que quería yo, joder. Que le den por el culo al arma del ruso. Si conseguimos los 6.000 de pasta. Cuidado, cuidado. A la cabeza, a la cabeza. Ahí está. Si conseguimos los 6.000 de pasta. Yo me voy a comprar una de estas. Y la voy a poner al azar en cualquier lado. Dios. Quietos, quietos. Están hambrientos. Se les ve hambrientos. Se les ve ansiosos, eh. Eso es un problema. Están obsesionados con comer. Los cabrones estos. ¿Qué pasa? Este mapa no se va a acabar nunca, joder. Venga. Recargamos. Cambiamos de mapa. Y de vuelta. Rápidamente. Antes de que se haga de noche. Tenemos que llegar a nuestra base. Y montar allí una torretilla. A ver. Cuidado. 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 Dios. Recarga. Venga, encargaos de ellos. Encargaos de ellos. Muy bien. ¿Veis? Está de puta madre con aliados. Mientras vosotros recargáis, tenéis quien os defienda. Y si os atacan por detrás también. Si os atacan por detrás. Oh, de puta madre. Venga, venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Estoy perdiendo unos segundos preciosos. Pero quiero mis 6.000. Venga, venga, venga. Tenemos que salir de aquí. Y tenemos que salir ya. No quiero quedarme aquí de noche porque vamos a palmar fijo. Cargaos a ese cabrón. Rápido, 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 rápido. Venga, venga, vamos, vamos. Adelante. No podemos pararnos, chavales. Adelante, tropa. Ya está parpadeando. Ya se va a hacer de noche. Venga, 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 venga. Vámonos de aquí. Además, quiero colocar la torreta. Bueno, espera. ¿Cuánto tengo? Vamos a ir muy justos con 200. Vamos a ir muy jodidamente justos. Qué cojones de justos. Ahí está. Una torreta colocada. Sería una putada que ahora no apuntase hacia abajo. Yo creo que sí. Pero no lo tengo muy claro. Sería una gran putada. Venga, que ya se hace de noche. Es tal cual, ¿eh? Se hace de noche y cae 10 FPS esto. Una vergüenza. Quiero enemigos por este lado, coño. Que quiero ver si funciona la torreta. Sí. Me da la impresión de que funciona. Me da la impresión de que funciona. Pero quiero verla en acción. Quiero ver zombies aquí, despedazándose. La importancia de las torretas. Aquí lo tenéis. Ahorramos munición. Y de paso. Ya veis que no nos consumen ni munición ni chatarra recargarlas. Ahí, morid. La única precaución, si las metemos ahí las pesadas, como estoy haciendo yo, es que luego hay que subir a recargarlas. Acordaos. Tardan más en gastarse, pero hay que recargarlas igual. Vale, venga, recárgate ya. Te cubro yo, te cubro yo. Ahí está. Esto está también a punto de acabarse la munición. Venga, chavales. Bueno, ya veis que a partir de tener ya unas torretillas montadas, los dos aliados, y tener ya un poquito de fortificado, unos cajones, como digo, no están de más. De puta madre. Y hemos aguantado otros tres días. Día 10, 11 y 12. Estamos en el día 13. Acaba aquí este capítulo, este episodio de nuestra serie de supervivencia en Deadly 30. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si alguien sabe cómo solucionar los problemas de rendimiento, comentad. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos.